Esta noche, nada más y nada menos que José Guillermo Cortina es con nosotros, maestro. ¿Cómo empezaste en la televisión? Para que la gente haga un refresh. Mira, en la televisión fue por carambola, para decirlo así, realmente. Yo comencé en la música, que es lo mío desde el principio, que es lo que me ha movido de un sitio a otro. Y un día en el estudio del director Jorge Tavera, que tenía un programa de televisión también, y estábamos haciendo chistes entre músicos, y él me dijo a mí, yo quiero que tú me hagas una sección de chistes en el programa, en Fantástico. ¿Te acuerdas de Fantástico? O sea, que fácilmente tú pensaste como comediante. Por primera vez yo pisé un estudio de televisión haciendo chistes. ¿Qué año fue eso? No me acuerdo. Pero ¿90? 95, por ahí. 95. 95, 96 de pronto. Entonces luego de ahí. Y después de ahí, entonces pasé al casting de Mango, cuando abrió la puerta a Mango. Para que todo el mundo recuerde, Mango era como el MTV dominicano. Correcto. Pero veía yo al principio, yo que fui parte de Mango de la última etapa, como que Mango era para gente rica solamente, Memo. Al principio. Era como un target. Al principio el target era elevado. Los popis de hoy, que eran los jevitos de antes. Lo que pasa es que también la señal de televisión era una señal que tú tenías que tener cable. Exacto. Para eso al principio. Digo, ya después se abrió a todo el mundo. Y yo lo que sí entiendo es que Mango fue muy importante para nuestra generación. Porque abrió las puertas a los jóvenes a entrar y a hacer libremente televisión. Eso es correcto. Televisión de nuestro mundo. Entonces, de repente, te vemos completamente internacional y Memo dice un día, me voy para Miami a cenovela. ¿Qué pasó? Acuérdate que yo hice una telenovela aquí primero. Sí, sí, pero también. Pero eso fue como pam, pam, pam. No, no fue pam, pam, pam. ¿Trópico? Sí, pero trópico fue un trabajo arduo. Fue fuerte. Y el personaje que me tocó a mí, gracias a Dios, fue un personaje muy importante en el cual yo tenía la oportunidad de codearme con los papeles principales. ¿Y eso fue lo que te abrió las puertas entonces para irte a México? Bueno, eso fue lo que... A Miami. No, a México, a Miami. Lo que me abrió las puertas, no. Yo creo que lo que me encendió la llama de la curiosidad, de irme, de averiguar, de ver, de explorar el tema de las novelas allá. José Luis Rodríguez me dijo, vete para allá, vamos a... José Luis Rodríguez es el Puma. Lo que pasa es que ellos son amigos y se llaman así. Bueno, pero la gente lo conoce así. La gente se lo conoce con el nombre completo. Yo tuve en esa novela y me entré a trompar con el Puma. ¿Cómo? El Puma me encontró en cuero con su mujer, que era y bombera, y no entramos a tromparse. Es correcto. Sí, eso fue así. Hay mucha gente aquí, tuvo la oportunidad de trabajar en esa telenovela. La verdad es que para ese tipo de producciones se necesitan muchos actores, mucha gente. ¿Cómo fue llegar a Miami, donde un mercado, primero siendo dominicano, que no somos tantísimos como ellos, mexicanos, colombianos, argentinos, y establecerte con protagónicos entre novelas importantes, donde había gente con talento y gente bonita también? Mira, yo creo que el mercado de la República Dominicana te enseña a ser todólogo y a hacerlo feliz y contento. Y a destacarte. Claro, tú llegas allá, primero uno pierde el miedo a las cámaras, entonces tú no estás experimentando. Yo llegué después de muchos años en televisión aquí, entonces la cámara no me asustaba, no me asustaba la cámara, ni me asustaban los libretos tampoco. Uno siempre tiene su miedito de cómo ellos van a tomar lo que tú tienes para mostrar, pero no es lo mismo cuando tú llegas ya preparado. Y yo digo que parte de mi éxito al principio y poder comenzar a trabajar relativamente rápido fue eso, fue no tener vergüenza ni nada. Yo comencé, fue en televisión allá, yo comencé haciendo un programa de televisión para Telemundo los domingos que se llamaba Lo Dejo en Tus Manos. Y casi un año después fue que cayó mi primer casting. Yo había hecho como cuatro antes de eso. Y había que hacer su casting normal, para aplicar para los papeles. No, todavía hoy día yo tengo que hacer casting. Y dime algo. Eso no tiene que ver con que yo haya hecho 10 novelas. José Guillermo, ¿por qué telenovela, telenovela, telenovela y decides volver a la República Dominicana? Ok, yo nunca fui exclusivo de ninguna televisora allá. Yo trabajé tanto con Telemundo como con Univision, que realmente no era Univision, era Benevisión que producía para Univision. Correcto. Entonces yo brincaba de un sitio a otro y en el momento en que yo no estaba grabando con nadie, venía para acá y me pasaba uno o dos meses con mi hija, volvía y me iba de nuevo, comenzaba otra producción. Las producciones anteriormente duraban algunos seis meses en producirse, hoy día son cuatro. O sea que nunca te fuiste definitivamente. No, 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 sí, 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 yo duré, lo que pasa es que yo tuve un momento en el que back to back yo cogía, no terminaba bien una novela y ya estaba cogiendo la otra. Entonces eso me ocupaba el año completo. Y yo duré ocho años allá y hice quince producciones. Quince producciones, como tres obras de teatro, o sea que yo estuve trabajando mucho, pero entonces Benevisión cerró sus puertas. Claro. Quiere decir que si yo no estoy en Telemundo, estoy sentado en mi casa. Completamente. Si te llaman para una película o una novela, como por ejemplo a Heath Ledger, y tienes que hacer un escenario... Brokeback Mountain. Sí, hacer una escena erótica con un hombre besándote y abrazado y todo. ¿La harías? Depende mucho, o sea, yo soy muy de los que piensan que para tú llevar un personaje a cabo tiene que ser coherente. Me lo peas romántica. Ponte de pie. Tiene que ser... Tiene que haber coherente. Este será un momento incómodo, pero... Joel. Joel. Si esa escena de esa novela, José Guillermo... Me toca con quién. Conmigo. No, el problema no es el otro actor, Joel. Me estoy cayendo para caerme a ribetir. El problema no es el otro actor, Joel. El problema es la coherencia que tenga el libreto. Si se necesita... Si se necesita o no. Esa es. Maestro, estoy en el Titanic en este momento. Si se necesita o no. ¿La haría sí o no, bro? Sí, mira. Voy a confesar que me sentí muy cómodo en los brazos de Memo. Eh, loco. Puede ser que sí, puede ser que sí. De hecho, espérate, espérate. En los vecinos de arriba, yo tuve un beso con el gorlo. Pero el gorlo es tu hermano, loco. ¿Y qué importa? Sigue siendo un hombre. ¿En la boca? Sí. ¿Besa bueno el gorlo? Qué maldita pregunta. José Guillermo, te veo con tu familia feliz. Tienes una hija adolescente. Tienes una bebé de tres años, creo. Tu matrimonio con Dominic. Cuéntame cómo va la familia. Muy bien, muy bien. Bueno, tú sabes que todo conlleva trabajo y uno poner de su parte. Es difícil a veces, y sobre todo con una niña chiquita que no te deja dormir. Entonces, eso a veces desconcentra a uno y saca a uno de su centro. Se le hace un poco más difícil. La gran incógnita, que siempre le responde la pregunta por la gente, se la sigue haciendo. Los besos de telenovela, ¿son de verdad o son de mentira? Los besos de telenovela son de verdad. Chuliao. Son de verdad. Lo que pasa es que uno saca el sentimiento. ¿Pero tú te pones de acuerdo con la actriz o eso va por dijeron? Hay veces que sí, hay veces que no. Por ejemplo, en Marido en Alquiler, quien era mi compañera Daniela Navarro, venezolana, muy buena actriz. Ya habíamos trabajado dos producciones antes. Salto de chuliao. Y me dijo, mira, no, 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 porque no habíamos sido parejantes. Pero me dijo, vamos a hacer esta pareja que sea hot, que sea bien, que la gente lo vea y se lo crea y que encienda a la gente viendo televisión. ¿Cuál fue la actriz que mejor te besó? Guau, no sé. Nunca me he puesto eso en... No, ninguna. Tú sabes, no, lo que pasa es que cuando la cámara tan prendía, uno como que se desconecta un poco de la acción en sí. Ah, no, pues yo estoy enfermo, porque mira, yo lo he aprendido todo el tiempo. No, 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 nunca he como que tomado esa valoración. ¿Desde cuál ha sido la que mejor te ha besado? No, tal vez Jessica más, de pronto, porque tuvimos unas escenas que fueron eternas y Jessica es una mujer preciosa, pero fue por tanta constancia y tanto tiempo en escena que te puedo decir que a lo mejor ya en un momento ya era José Guillermo que estaba ahí esperando que acabaran de filmar y bueno, vamos besando tú y yo en lo que acaban. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te visualizas en el futuro? Haciendo lo que me gusta. Eso es lo más importante para mí. Yo tengo que, por obligación, hacer lo que me gusta hacer y si no, entonces ahí hay problema. Te ves muy jevito, muy popio lo que dicen ahora, entonces cuando regresemos de la pausa yo voy a, tenemos que darle grajo a mi hermano, hay que darle grajo. Entonces, yo no me imagino tú cantando bachata de Pueblo, pero bachata de Teodoro Reyes y demás. No se mueva, José Guillermo está con nosotros esta noche, me gusta la noche. ¡Bachata! José Guillermo, me imagino que mucha gente te pregunta, ¿por qué tú no ha hecho un calendario? Sí me lo preguntan, pero no se me ha presentado nunca la oportunidad. Y tú tampoco, digo, o sea, si a eso vamos. Espérate el momento, vamos a hacer un calendario. ¿De hacer un calendario? Un calendario. ¿En sentido? Pero yo lo que vamos a hacer, a cada mes, vamos a poner, me gusta esa actitud, me gusta porque ya tú estás cogiendo el tema de cosas, a cada mes lo que vamos a hacer, que vamos a ponerle algo bien dominicano. ¿Qué te parece? Me encanta. Vamos a hacerlo. ¡Fuego! Enero, febrero, marzo, abril. Tienes que poner cara como de que estás sufriendo, pero como que estás gozando. Vamos a hacer el calendario. Entonces el primer mes, enero. Reyes, viejo, o sea, reyes, enero, lo más importante que hay, reyes. Es la reyes. Reyes, como es reyes. Canícola, febrero, en febrero está la patria, está carnaval, que tú yo soy un hombre de amor. Pero San Valentín, claro, y eso es lo que vamos a hacer. San Valentín. Marzo, yo creo que deberíamos hacer un honor al coronavirus. Eso fue el año pasado, fue el que arrancó la cosa. Exactamente, entonces vamos a hacer coronavirus en marzo. A los doctores, a los brazos. Semana Santa, medalla, ni que es playa. Sí, sí, eso es playa de una vez. Trajebaño, chancleta, libertad. Mayo, el mes de la madre. eso es tierno que lo que más le regalan a la madre este imagen no solo bien sexy pero con el electrodoméstico en junio arranca la playa porque empieza el verano entonces ahí pega como traje de baño, chancleta es como playa también otra vez loco, el mes de nosotros ¿qué es lo que le regalan a los papás? colbata, media y calzoncillo agosto loco, el mes de agosto ¿con qué ponemos en agosto? agosto no se ha desaparecido bueno, eso fue Figueroa ¿qué pasa en agosto? vamos a poner la fecha ya ¿qué va a pasar? septiembre yo creo que tenemos que hacer un homenaje a un personaje que aunque a veces lo quiero matar ¿tú también? sí, claro pero ¿cuántos resuelven? son los motoconchos no, 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 no han salvado a nosotros pero los motoconchos sexy yo no soy pelotero pero la pasión mira, ¿cuál es la política y la pelota? el dominicano lo pone ¿qué pasa en octubre? la pelota, claro empieza la pelota invernal ¿cuál es tu equipo? el ISEI ¿y tú tienes tu pelota bien puesta? sí, sí, sí muy bien pero no es en pelota la foto pues sí este mes vamos a dedicárselo también a otro que uno quiere matar aunque tú vayas donde ellos y resulta que tú lo que tienes una bujía pero ellos se meten y duran tres días con el carro y te dicen que estaba desarmado y dice la cebolla, el silly bean pero lo queremos el mes mecánico mecánico es lo mecánico puede ser sexy ay, José Guillermo este mes para mí es que yo me... me duele mi cumpleaños yo siempre... 5 de diciembre es como que llega la alegría entonces tenemos que hacerlo en una hora en diciembre por supuesto que sí ¿qué es lo más alegórico de diciembre? gorrito abrigo dulcecita que no sea abrigo para qué porque uno le da frío aquí pero uno aprovecha y la bola también y la bola tengo mi bola bueno loco, hoy están todos los meses ¿sabes a la venta cuándo? vamos a ponernos a la venta 80% para mí y 20% para ti bomba sí ¿y de qué rápido? loco, este tigre sí se engaña fácil lo que pasa es que yo no sé si se va a vender nada no sé si se va a vender nada